Good morning everybody, buenos días a todos chicos. Today we are going to make a review about the verb to be, ok? El día de hoy vamos a ver un recordatorio del verbo to be, ok? First we watch a video, right? Primero vamos a ver un pequeño video y luego vamos a hacer la clase de hoy. Déjenme poner el video primero chicos, ahí está, a ver, give me a minute, dame un minuto, ahí está. Please, you have to pay attention, ok? Van a prestar mucha atención. A ver, give me a minute, dame un minuto, ahí está, a ver. No, 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 no. No, 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 no. This is my house. It's not big and it's not small, but I like it. Three people live here. This is Matt. Hi, I'm Matt. This is David. Hello, my name is David. And that's me. Hi, Helen. Pleased to meet you. Así que hay tres personas, pero hay cuatro habitantes. Así que hoy es el día de entrevista. ¿Qué es tu trabajo? Soy un músico jazz. ¿Qué te doy? La batería. No, 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 no. No, 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 no. 150 a month. No. 150 pounds a week. Sorry. Where are you from? Edinburgh, but my job's in Oxford. Good. This is a nice house. Thanks. We're happy here. Okay. Okay, and cigarette. I don't smoke. We don't smoke. Do we? Uh, no. We don't smoke. Oh. Sorry. It was terrible. Who's next? Her name's Jane. She's number eight. She's the last. Pff. So, Jane, tell us about yourself. Tell you what? Anything. I'm from Brighton. I'm a drama teacher. I don't smoke. I like films. Good food. Good food? Yeah. Italian, French, Chinese. Do you cook? Yes. I'm a very good cook. Do you have a dog? No. Cat? No. No animals. Do you play the drums? No. The trombone? Violin? Saxophone? Nothing. That's great. Jane, it's your room. Fantastic. When can you move in? Next week. This week? Tomorrow? Sure. Welcome to 53 Blackwood Road. Thank you. Thanks a lot. So now, there are four of us. Okay. What happened in the video? Oh, no. Me, you, miss. Muy extraño. Me, just entendí, miss. Why is it strange for you? Why? Why? Muy extraño. Yes, I understand, miss. A ver. No entendí nada. Vamos a ver el concepto de Brackney. A ver, Brackney. A ver. Brackney. Still tell us. Dinos. A ver, Brackney. Sí, miss. Acá estoy. A ver, lo demás. A ver, chicos. Ahí está. ¿Me escucha? Miss. A ver, chicos. A ver, chicos. Y dice que es 598. Ya, este, miss. Apagamos lo demás el audio. Solamente escuchamos a Brackney. A ver, Brackney. Ya, entendí que había una casa grandota donde vivían tres chicos. Se llamaban Matt, David y Helen. Ellos como que estaban buscando a una persona más para poder ser cuatro, como eran tres. Entonces, venía como una persona a visionar para ver si podía como ser su nuevo compañero. Pero ellos querían que tenga lo que ellos querían, pues. Pero, por ejemplo, había uno que tenía animales y ellos no querían que tengan animales. Entonces, lo tacharon. Así fueron con los demás. Pero en la número uno, que se llamaba Jane, ella sí tenía lo indicado. Ella no tenía animales, era buena cocinera. Era una niña, creo que le gustaba tocar instrumentos, creo, porque decía nothing. No sé qué significa. Ya, pues. Pero la cosa es que sí le aceptaron a ellos. Y ahora son cuatro personas en una casa. Eso es lo que entendí. Very, muy bien, Brackney. Y me dijo que quería hablar de alguien que lo supiera. A ver, chicos. Y como pudieron ver en los subtítulos, ok. They used the verb to be to talk, ok. Ellos usaban el verbo to be para poder hablar. Ok. For this reason, the verb to be is very important in English. Ok. El verbo to be es la gramática, podría decir que la más importante de todas. Porque del verbo to be, ustedes van a poder aprender más gramática. ¿Sí? For this reason, today we're gonna see about the verb to be. Por ese motivo, chicos, vamos a ver hoy día acerca del verbo to, ok. A ver. Here we have a conversation between Cecilia and Milena. Milena and Carol, ok. Cecilia is Paola, Milena is Luana, and Carol is Nicole, ok. Y los demás chicos ya saben que tienen que prestar mucha atención, ok. Please pay attention to them. Presten atención a su compañía, ok. Let's start. Ok. Cecilia. Hi, my name is Cecilia. I'm a student in the class. What's your name? My name is Milena. I am a student in this class too. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. I want to introduce my friend. Sure, no problem. She's Carol. She's 11 years old. She seems Peruvian. Hi, Carol. I am Cecilia. Hi, Nicole. Hi, Nicole. Nicole? Nicole. Come on, Nicole. Come on, Nicole. Nicole. Hi, Nicole. ¿Su audio estará mal? Ahora Milena dice que no tengo amigas A ver, puede que Nico su audio esté mal Don't worry, Nico A ver, continue, Tiara Hello, Milena Let's call my carito Ok, let's go to the class Very good Muy bien, chica, ¿no? Who can talk me? A ver I asked Salomón What did you understand About the dialogue? What did you understand About the dialogue? ¿Quién te dice sobre el diálogo, Salomón? A ver Querían a una compañera Más en la clase, creo Ok Eso es lo que entendí Ok, a ver Axel ¿Qué did you understand About the dialogue? Axel Muy bien, ya entendí que Había una compañera y estaban conociéndose Very good Muy bien A ver We answer this question, ok A ver ¿Es Milena Peruvian? A ver Tell me Aaron ¿Es Milena Peruvian? No A ver Chicos Sorry, sorry A ver Se movió aquí Un momentito Chicos A ver Please No había abierto mi ojo A ver Please A ver Moví algo No sé por qué No sabía los controles Ok Nicole No te preocupes Pequeña No te preocupes A ver Un ratito chicos Voy a volver a compartir Ok A ver Chicos A ver Ahora sí A ver Adam ¿Es Milena Peruvian? No According to the dialogue No No Ok No ¿Qué más? No Peruvian No 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 Me dicen ¿No sería mejor She isn't? ¿Cómo? ¿No sería mejor She isn't? Yes No She isn't Ah Recuerden chicos Que cuando son Respuestas cortas Yo no puedo decir No She is not Porque cuando son Respuestas cortas Solamente deben haber Tres palabras ¿Se acuerdan? Si yo coloco No She is not Van a haber Cuatro palabras Y solamente En las respuestas cortas Son tres ¿Ok? A ver Number two A ver Please André ¿Is Carol from Peru? ¿Is Carol from Peru? No 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 Ok A ver ¿Cómo sería Que la respuesta Este André? No 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 Oh my god A ver chicos No sé ¿Qué está pasando Con Que se mueve A ver chicos Yo respondo Yo respondo Yo respondo y me da más puntos Mis Ay chicos Una titán ¿Qué pasó? Que se mueve Mi material Que no me permite Escribir Sorry chicos Sorry Sorry You can Sorry I don't know What happened No sé ¿Qué está pasando? A ver No Is Peruvia No She isn't Solamente No A ver No She isn't Ok Ahí está No She isn't Respuesta corta Nada más Ok A ver Next Yarinet What is Carol's nickname? Recuerden que nickname Creo que lo hemos visto Que significa como Apodo O sobrenombre ¿Verdad? What is Carol's nickname? Carito Carito Ok It is It is It's Carito Right It's Carito Very good How old A ver A ver A ver Brackney How old Is Carol? How old Is Carol She's Eleven Years old Yes She is Eleven Years Old Very good Tell me Una pregunta Donde dice Is Carol From Perú No debería ser Yet Como Donde dice La número dos Is Carol From Perú No debería ser Yet Ahí dice Ahí dice Ahí dice en mi Diálogo que dice Que no es de Perú Ah Pero acá dice A ver Miren Dice She is Carol She is Eleven She is In Peruvia Por lo tanto No es de Perú Si dice que ella No es peruana Obviamente No es Me están intentando Quedetar mis puntos A ver Are Carol Cecilia Are Milena In the same class A ver Help me A ver Angelo Angelo Are Carol Cecilia Are Milena In the same class What Ah Ya lo vi a mí Are Carol Cecilia Are Milena In the same class Yes 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 Como son Como son Tres personas Se le reemplaza Por el pronombre They ¿Verdad? Si ya lo hemos visto They Are Yes They Are Yes They Are ¿Verdad? Porque dijimos Que si son varias personas Se le reemplaza Por el pronombre They ¿Verdad? Si ya lo hemos visto Anteriormente Pero digo Muy bien Ya hemos respondido A las preguntas Ahora vamos a bajar A ver el grado ¿Ok? Grammar Dice aquí The grammar Is about The verb To be Es sobre el verbo To be ¿Ok? So The pronouns I You You He She It We And They Where to be Am Are Is Am Not Isn't Aren't ¿Verdad? I I Am You Are He Is She Is It Is We Are They Are Ok Recuerden que I Am Ok Su negativo Sería I Am Not ¿Verdad? You Are Su negativo You Are Not He She It Trabaja con Is Not Or Is We And They Trabajan Con Are Y Si Es Negativo Aren't Ok Eso Ya Lo hemos Visto Anteriormente También A ver Dice Aquí Language In Contest Much Ex Sentence With A Picture Ok She Is Martin It Is An Eraser You Are A Student She Is A Teacher They Are Soccer Players I Am A Teenager Ok Vamos A Completar Según Los Dibujos Ok A Ver A Ver Dice The First One Dice No El Primero Que Dice A Ver Letter B Letter A Sorry He Is Martin Letter A What Is He Is Martin El Hombre De Boy 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 Me Boy De Boy De Boy It Is An Eraser It Is An Eraser El Borrador El Borrador Yes Es Borrador Very Good Better Be You Are A Student T Niñita Que Te Estás A La Niñita La Niñita La Niñita Verdad A Ver Daylon Participó También Es Punto Para Los Hombres Gracias Gracias Eres Mi D A Dice Liberty She Is A Teacher La Profesora Que Está Arriba De They Are Soccer Players Los Jugadores Niñitos Los Niños Los Niños Los Jugadores Listas I Am A Teenager Yo Soy Un Adolescente Who Am Who Am Yes Muy Easy Super La Primera Parte Está Super Easy Right Muy Bien A Ver Vamos A Continuar A Ver A Ver Chicos Aquí Van A Escuchar Y Van A Encerrar Según Lo Que Yo Digo Si Yo Digo A Ver La Forma Larga O La Forma Corta Ok A Ver Recuerden Que El Verbo To Be Tiene Su Forma Larga Y Su Forma Corta Y Cambia Su Pronunciación Por Example I Am Forma Larga Escuchen I Am Forma Larga I Forma Corta He Is Forma Larga His Forma Corta She Is Forma Larga She Forma Corta You Are Forma Larga You Forma Corta Disculpe ¿Ya está Diciendo? No, no, no No, no Todavía no Estoy Diciendo como para que diferencien la pronunciación Todavía no encierren Ok Todavía no encierren A ver Nos quedamos en You ¿Verdad? You Are Forma Larga You Forma Corta They Are Forma Larga They Forma Corta We Are Forma Larga We Forma Corta Ok Ahora sí Ahora sí recién encierren Letter Number one A ver Número uno Listen Escuchen I'm A A Student I'm A Student Number two Pero dos Number two He Is My Classmate He Is My Classmate Number three They Are My Friends They Are My Friends Number four What is Your Dog's Name It's Fifiluchis It's Fifiluchis It's Fifiluchis Number Five Número cinco Number five Hi Anna We Are Carlos And Lisette We Are Carlos And Lisette Number Six She Is My Partner She Is My Partner Number Seven You Are My Best Friend You Are My Best Friend Me Dice Una Pregunta Tell me Tenemos Que Hacer Tenemos Que Encerrar Encerrar Yes 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 Angelo Yes Ay Angelito Ay Es que me Perdí Ay 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 Yo no Sé Angelo Estoy Distraído Angelo Estoy avanzando Bye Bye Sorry Angelo A ver Hey Hey Dice He He Mario Casas He Mario Casas Me Puedes Repetir No 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 Voy A repetir Tienes Que Estar Atento No Le Entendí Profesor Ay Se Rato Te Esté Explicando A ver Number Nine I Am Like A Witch Oh My God I Am Like A Witch Number Ten You Are In My Class You Are In My Class Ya Ya Está Vérbigo Muy Bien A ver A ver Next Siguiente A ver Here Number Three A ver En la noche Chicos A ver Antes de Continuar En la noche Si Ya Después De que Todos Hayan Enviado Sus Actividades Voy A Escribir En el Mismo Classroom Las Respuestas Desde La Uno A La Diez Ok De Aquí Del Ejercicio De Listening Si Voy A Escribir La Uno Respuesta Dos Respuestas Para Que Puedan Ver En Cual Se Equivocaron O Se Acertaron En Todas Ok En La Noche Ya En La Noche Voy A Escribir Las Respuestas Después De Que Hayan Enviado Sus Tareas Ok A Ver Continue Continuamos Es un ejercicio De Listening Right Es un ejercicio De Listening Ya en La Noche Más Tarde Después Que Ustedes Hayan Enviado Sus Actividades Voy A Enviar Las Respuestas De Este Ejercicio De La Número Dos Que Es un Ejercicio De Listening Vamos A Ver Si Oídos Han Podido Escuchar Correctamente Las Palabras Ok Ahí Ustedes Van A Ver A ver Número Número Tres Dice Complete With Are Is Or Am Ok A ver Número One A ver Enzo It Espacio Called Today Sería It Is Is Very Good El verbo To be It Is Excellent A ver Next A ver Please Help Me Yarel Number Two I Espacio At Home Now I Am I Am Very Good I Am At Home Now Very Good A ver Continue Shirley Number Three They Espacio From Korea Shirley They Are Very Good Very Good Muy Bien They Are They Are From Korea A A Number Four George There Espacio A pen Onda Des Un Lapicero Un Lapicero Solamente Hay Uno En La Carpeta Onda Des There Is 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 Yes There Is Porque Solamente Hay Un Recuerden Que Is Es Para Singular Singular Verdad Hay A ver Helmy Yarinet My Name Espacio Nikita Is My Name Is Nikita Very Good A ver Next Number Six Paola We Espacio Peruvian We Are Very Good We Are Peruvians Excellent A ver Next A ver Helmy Noriega I Espacio Fine Sense Am Am Very Good Muy Bien A ver Salomón Number Eight Clara And Steve Espacio Marriott Are Yes Porque Recuerden Que son Dos Personas Reemplaza El Pronombre They Verbo To be The They Are Very Good A ver Angelo Number Nine Número Nueve She Is Is An English Teacher Very Good A ver Matías Chuchón Number Ten It A ver Matías Chuchón Am No ¿Cuál es el verbo Tu vida It Yo Profesora Yo It Yo 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 It It El verbo Tu vida It Es It It Ok Ya Está A ver Mis Amores Explico La Number Four La Número Cuatro Y Ustedes Ya Lo Van A Hacer En Casita Porque Ya Es Poco Ya Lo Falta Hacer Aquí Pero Eso Lo Todo Lo De En Casa Ya Actividad Extra Extra Activity Actividad Extra ¿Qué es lo Que van A Hacer Aquí Dice Rewrite Las Sentences In To Negative Sentence Van A Cambiar Todas Estas Oraciones Pero A Su Forma Negativa Por Example Number One Seis I am Fine Su Negative Sería I am Not Fine No Negativo I am Not Fine También Podemos Ponerle En Su Forma Corta También Pueden Colocarlo En Su Forma Corta Por Example Dice You Are A Nice Voice No Forma Corta You Aren't You Aren't Are A Nice Boy No Okay Lo Demás Ya lo Terminan Ustedes Porque Está Super Easy Okay Solamente Ya Queda Pendiente La Number Four Okay Y Recuerden Que En La Noche Ya Después Que Ustedes En Su Actividad Voy A Escribir Las Respuestas De La Number Two De La Número Dos Y Ahí Ustedes Solitos Se Van A Dar Cuenta Si Hicieron Correctamente Todo El Listening O Si En Algunas Cositas Se Equivocan Okay That's all Eso es Todo Mis Amores See you The Next Class Nos Vemos En La Siguiente Clase Espero Sus Actividades En Okay Bye Bye Teacher Bye Bye Cheika Cuídense Chicos Bye 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 No 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 Se No Queda Un Minuto Acuérdate.